Estamos en una de las áreas de reserva del Museo de Arte Moderno de Medellín, una en la que además está almacenada la extensa colección de obras de Débora Arango que posee el Museo de Arte Moderno de Medellín. Este 19 de octubre a las 4.30 de la tarde en Parques del Río, en el primer sector, en el barrio de Conquistadores, vamos a inaugurar una exposición de reproducciones de obras de la maestra antioqueña Débora Arango. Estas son obras en distintos medios que se van a instalar sobre el Museo Abierto. El Museo Abierto es una iniciativa de la Alcaldía de Medellín en alianza con varios museos de la ciudad por la que se han instalado en unas estructuras presentes en Parques del Río distintas muestras. La tercera, a cargo del Museo de Arte Moderno de Medellín, como decíamos, es la exposición de Débora Arango, una mirada personal. Y esta muestra incluye alrededor de 40 reproducciones de la extensa producción artística de Débora Arango y de la extensa producción y de la extensa colección que tiene el Museo de Arte Moderno de Medellín de obras de esta reconocida artista. La exposición pone a la luz algunas de las preocupaciones más sentidas y también más reconocidas de Débora Arango, entre las que sobresalen el retrato y el desnudo, pero también la mujer en la sociedad, el contexto político, la religión, la idea del placer, digamos, o del esparcimiento y un tema que le fue cercano toda su vida, que son la familia o su entorno familiar. La exposición no está diseñada en orden cronológico, es decir, las obras no están ubicadas por la fecha en la que fueron creadas, sino más bien haciendo referencia a estos grandes temas. Es notable en la manera que se instaló, o que se instalará la exposición, que Débora Arango desarrolla a lo largo de su vida y de su carrera un estilo muy personal, que va desde una pintura muy académica al inicio hasta realmente lo que podrían interpretarse como gestos expresionistas, o lo que se han leído como gestos expresionistas. Es una oportunidad para acercarse nuevamente a la obra de esta importantísima artista antioqueña. La colección o el fondo Débora Arango fue donado a esta institución, a esta casa, por la misma artista, aún en vida, constituye uno de los acervos más importantes del Museo de Arte Moderno de Medellín y estamos muy felices de poder una vez más poder mostrar esas obras, si bien no en original, porque el Museo Abierto es precisamente un museo que está al aire libre, sino en unas reproducciones para las que hemos tenido muchísimo cuidado en que sean muy fieles a las obras originales.